Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos postres, unas gelatinas mosaicos supremamente ricas y llamativas para hacer para la venta. Esta delicia de postre tiene una combinación de sabores increíbles y para los amantes a la gelatina es un postre ideal. Hoy quiero mostrarles la receta para quienes quieran compartirla en familia, darse un gustico personal o sacarle un provecho económico a través de su propio emprendimiento vendiendo postres. Al final de este vídeo les diré cuánto invertí haciendo estos ricos postres individuales, así que la preparación a continuación. Los ingredientes para la parte de colores que vamos a necesitar son 2 tazas de agua por cada sabor de gelatina, 80 gramos de gelatina de fresa, 80 gramos de gelatina de limón, 80 gramos de gelatina de chicle, 40 gramos de gelatina de naranja. Para empezar la preparación de nuestros ricos postres debemos hacer nuestras gelatinas. Yo les compartiré varios sabores pero ustedes pueden utilizar los que más les gusten. Lo que sí les sugiero es que utilicen por lo menos 3 para que se vean bien llamativos. Lo que estoy haciendo es preparar la gelatina de fresa. Para esto voy a utilizar una taza de agua caliente y voy a mezclar la gelatina en polvo sabor a fresa hasta lograr que se disuelva por completo. Luego le incorporaré una taza de agua fría. Les cuento que para estos 80 gramos de gelatina utilicé dos sobres sabor a fresa y cada uno de los sobres me sugería prepararlos con dos tazas de agua. Lo que hice fue que para estas mismas dos tazas de agua utilicé el doble de gelatina que me sugerían en las instrucciones porque quiero que estas me queden bien firmes para formar unos lindos cuadros más adelante. Mientras tanto pasaré esta mezcla a una refractaria. Haré lo mismo con las demás gelatinas. En el caso de la gelatina de naranja solo tenía un sobre que contiene 40 gramos entonces como les decía para tener la gelatina más firme lo que haré será que en vez de dos tazas de agua que me sugiere las instrucciones pondré una sola taza de agua media caliente y media fría. En pocas palabras y para hacerme entender cuando compren su gelatina miren las indicaciones del empaque y les recomiendo utilizar menos agua de la que les sugieren para tener esa firmeza que buscamos. Una vez tengo listas mis gelatinas y como pueden notar las he puesto en recipientes donde me pueden quedar de 4 centímetros de altura para que podamos cortar más fácilmente los cuadritos. Por ahora las voy a llevar a la nevera hasta que estén completamente cuajadas. Si prefieren pueden hacer esto de un día para otro para mayor seguridad. Les compartiré los ingredientes que voy a utilizar para la parte blanca de leche y vamos a necesitar dos tazas de leche, una taza de leche condensada, una taza de leche en polvo o leche evaporada, 20 gramos de gelatina sin sabor o tres sobres de 7 gramos. Lo primero que debemos hacer para esta preparación es hidratar la gelatina sin sabor, así que con un poco de agua la vamos a mezclar hasta que notemos que absorbe toda esta agua. Queda con una textura más espesa y la vamos a dejar reposar por un mínimo de 10 minutos. Mientras nuestra gelatina se está hidratando podremos ir mezclando los demás ingredientes. Les cuento que como yo utilizo leche en polvo me gusta calentar un poco la leche líquida para lograr disolver mejor esta leche en polvo, pero si ustedes utilizan leche evaporada líquida no es necesario calentar nada. Vamos a mezclar entonces la leche con la leche en polvo y la leche condensada hasta que notemos que todo se ha integrado muy bien y lo vamos a reservar. Mientras tanto traeré mis gelatinas que ya están bien cuajadas y lo que haré será que con la ayuda de un cuchillo voy a hacer líneas verticales y luego líneas horizontales con un espacio de 2 a 3 centímetros más o menos y de esta manera formaré pequeños cuadros. Ahora con la ayuda de una espátula y con mucho cuidado voy a separar los cuadritos que hemos formado y haremos esto con todos los colores de gelatina. Miren nos debe quedar así más o menos, lo que haré será juntarlos todos en un bol para tratar de mezclarlos un poco pero lo haré suavemente para no dañarlos demasiado y listo nuevamente los voy a llevar a la nevera para reservarlos mientras los vamos a utilizar. Volveremos a nuestra parte blanca del postre y noten que nuestra gelatina sin sabor está supremamente firme, parece una pasta, lo que haré será llevarla a calentarla en el horno a microondas por tandas de 30 segundos hasta que esté completamente líquida, si no tienen horno pueden hacerlo a baño maría. Por acá está la gelatina bien líquida pero está muy caliente, entonces para igualar un poco las temperaturas pasaré unas cucharadas de la mezcla primero a la gelatina, revolvemos muy bien y ahora sí podemos incorporarla a la mezcla y revolver todo hasta que esté bien integrado y está perfecta para ser utilizada en nuestros postres. Hoy voy a empacar mis postres en estos vasos plásticos que tienen una capacidad de 9 onzas, vienen con sus tapas así que vamos a armarlos, simplemente vamos a ir poniendo cuadritos de gelatina de todos los colores, pondré cuadritos de gelatina hasta que llenemos casi todo el vasito y por último pondré la mezcla de leche, en este caso pondré muchos más cuadritos de colores porque quiero que sobresalgan y porque el recipiente me permite ya que tiene una tapa que me da para hacerlo de esta manera, como pueden ver es un postre bien cargadito de gelatinas, les cuento que de los ingredientes que les di me han salido 10 postres de este tamaño y bueno los podemos llevar a la nevera hasta que notemos que estén bien cuajados, para llevarlos a la nevera simplemente le pondremos las tapas y estarán listos, pero también quería darles otra opción por si quieren decorarlos aún más, aunque de por sí estos postres con tantos colores son muy llamativos, entonces para esta decoración voy a preparar una crema chantilly y para esto voy a utilizar 200 gramos de crema de leche, nata para montar o leche para montar como ustedes la conozcan, les cuento que la tenía en el congelador tanto la crema de leche, el bol donde voy a batir y las varillas de la batidora, ya que para que la crema monte correctamente todo debe estar bien frío, empezaremos a batir y les cuento que esto lo pueden hacer también con varillas de mano, la idea es batir hasta que obtengamos la textura de una chantilly, le pondré 40 gramos de azúcar, en este caso la azúcar que estoy utilizando es azúcar glas pero pueden utilizar azúcar común y también le pondré una cucharadita de esencia de vainilla, noten que por acá ya está mucho más espesa y podemos ver que nuestra batidora hace un camino por donde la pasamos, también notamos que ya está bien firme así que en este punto la voy a dejar y la pasaré a una manga para poder decorar los postres, si no tienen pueden pasarla a una bolsita y hacerle un pequeño agujero, de los 10 postres que preparamos sólo decoraré 6 para que ustedes vean, le pondré nuestra crema y miren cómo se ven de llamativos, le da un toque muy especial, esto es totalmente opcional pero así quedan increíblemente ricos, les pondré unas grajeas de colores para terminar y miren qué provocativos han quedado y a los que no les pusimos cremas así han quedado también muy deliciosos y si ustedes son bastante dulcecitos también le pueden poner un poco de leche condensada en la parte de arriba y estarán perfectos para la venta, lo que sí les recomiendo es que las grajeas de colores que le pusimos a la crema chantilly se la pongan cuando ya sepan que la van a entregar a sus clientes, porque si la ponemos con mucho tiempo en la nevera empezarán a verse como desteñidas a perder un poco de su color y no se verán muy apetecibles, les cuento que preparar estos 10 postres tuvo un costo de 17.800 pesos, unos 4.5 dólares al cambio del día de hoy, lo que nos dice que cada postre tuvo un costo de 1.800 pesos, esto sin el recipiente donde lo empacamos, tengan también presente que es para que ustedes se hagan una idea del cuánto podría costar, ya que los costos pueden variar dependiendo de la ciudad o el país donde ustedes vivan, la idea del canal es que sea una herramienta para sus emprendimientos, están espectaculares, muy muy ricos, 100% recomendados, como siempre espero que les haya gustado la receta, déjenme saber en los comentarios qué sabor de postre quisieran que preparara, si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, compartirlo en sus redes sociales, con esto me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima daily receta, chao.